Navegando en los trenes del sur, a una invista muy linda encontré, que vendía ranillas de flores recorriendo y las vías del tren. Encantado de aquella morena, le compré un ranito para mí, y al poner su moneda en sus manos, a la invista formal dije así. Hay invistas que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios, y al canto de un tronito de estrolla, tú eres toda la más linda flor. Pero el tiempo y las horas de vuelta, a esos rumbos quisieron partir, yo busqué en la estación a la invista, pero en cambio mi tiempo perdí. Hasta que una señora de anciana, mi tristeza deseaba saber, me entregó un ramillete marchito, y me dijo aquí está su merced. La que viene buscando está muerta, y al partir este ramo dejó, seré entregado el señor pasajero, el que en vida siempre fue mi amor.